Gracias a Dios dimos 72 y medio, el peso pactado, así que ahora a comer algo, a agarrar fuerza, a hidratarse bien y a esperar mañana, contento de poder pelear en mi ciudad y bueno, yo creo que va a ser una pelea cuerpo a cuerpo y vamos a ver quién tiene mejores armas. Yo estaría peleando alrededor de 11 y media, 12 más tardar y bueno, va a ser una linda pelea, una pelea como decía, cuerpo a cuerpo y él va a querer ganar, yo voy a querer ganar, así que sin duda va a ser un lindo festival bien organizado. Se prenden el golpe por golpe, el contrincante por lo que nos contaba, así que desde el punto de vista boxístico la pelea va a tener ese atractivo, de palo y palo toda la noche. Sí, él es de ese estilo, yo hasta noche que me quedé como hasta las 2 de la mañana mirándolo todos los videos en internet, eso, él va, le gusta ir a la mano, al cuerpo. A mí también, así que voy a tratar de meter las manos bien justas y me voy a prender también para ver cómo estamos. Así que yo creo que va a ser una linda pelea, un lindo festival y gracias por acercarse a difundir esto que es importante para mí. Con esta pelea cierro el año, me salió una pelea para el 4 de enero, así que no pelearía este año, pero sí a los 4 días del 2020, seguiré entrenando, me tomaré una semana y seguiré entrenando porque la pelea es afuera, así que quiero dejar la ciudad bien representada y bueno, poder demostrar que estoy para un buen tiempo más. Gracias. 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 Gracias.